Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Si no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Van y vienen los pesares, como las olas del mar Y tengo que lamentarme, llorar por una mujer Llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Gracias.